Hola amigos, bienvenido al primer capítulo de Parrilla al Rescate. Les comentamos que nosotros lo que queremos mostrar en este canal es darle una solución a todos los problemas que hay, tanto en las parrillas, hornos, campanas, despiedos, etc. Y queremos mostrarles cuál es la solución y cómo se debe solucionar el problema que es bastante habitual en el tema de las quinchas. Hoy vamos a conocer el caso de Constanza Rubio, quien fue la ganadora del concurso que hizo Parrillas Premium en octubre. Y vamos a ver qué problema tiene ella. Nosotros vamos a presentar alternativas de cómo se las vamos a solucionar. Vamos a fabricarla, después las vamos a ir a instalar y probablemente las vamos a coronar con un azahito. Bueno, acompáñenos a ver ahora el caso de Constanza y como el día está bastante unido, vamos a ir a La Gorda, en La Guatona. Nos vemos. Hola, yo participé en el concurso de Parrillas Premium, así que hoy día en la tarde se supone que vienen a ver qué pasa. Mi parrilla está súper oxidada, la usamos mucho, así que queremos cambiarla, ojalá que tenga una parte donde podamos asar vegetales. Y nada, pues esperando que vengan para ver cómo queda y qué pasa. Coni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Oye, estamos aquí, ya estamos en tu casa, vamos a conocer tu quincho. Pero quiero saber de qué, por qué, por qué concursaste, qué tipo de parrilla tienes tú. Ya, nosotros tenemos una parrilla tipo Argentina. Ya. Está medio oxidada, no se puede regular, es de, no sé, de ladrillos y los ladrillos están medio descuadrados y lo cubamos mucho. Y por eso... ¿Cuánto lo usan, aproximadamente? Yo creo que no recuerdo una semana en mi casa que no hayamos comido asado por lo menos dos veces, no sé, mucho. Son de los nuestros, entonces. Sí, totalmente. Ya, pues me parece. Oye, vamos a echarle una mirada. Aquí estamos, vemos que estamos llegando a la parrilla. Sí, aquí estamos. Y claro, ahora entiendo por qué concursaste. Muy mal. Te vamos a garantizar de que va a ser una parrilla muy distinta a la que tú tienes hoy en día. Ya. Ya. ¿Por qué Argentina y no otro tipo? Porque nosotros ocupamos leña, siempre. ¿Solo leña? Sí. Perfecto. Y ya todas estas cosas... Cierro. Sacar los... Ah, eso. Ya. Perfecto. Me queda súper claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar las medidas. Vamos a hacer proporcional el bracero. Ya. Esto con la parrilla, la parrilla útil va a ser más ancha de lo que tenemos hoy en día. Ya, buenísimo. Entonces, te vas a ir con una parrilla top de línea, una parrilla de alta gama y se va a caer todo esto y la parrilla va a quedar. Ya. ¿Ya? Pabuloso. Así que estamos en eso. Vamos a tomar medía ahora y definimos. Vale. Coni, tú veo que tienes parrillas en B. Sí. Te recomiendo que de toda esta parrilla, que ya sabemos que va a ser un poquito más grande de lo que tenemos acá, que en menos un segmento sea amarillo. Ya. Para las entrañas, las verduras, los pescados. Ya, es más buenísimo. Y todos esos cortes van muy ricos, los hacemos en varillas. Ya. ¿Te tinca? Sí, totalmente. Ya. Perfecto. Yo ya estoy listo. Ya con esto, como te explico, vamos a venir en una semana más. Ya. Vamos a sacar todo esto. Vamos a sacar, vamos a meter galletas, vamos, todo esto lo vamos a tirar al patio. A destruirlo. Lo vamos a destruir, exacto. Y vamos a tener una parrilla de alta gama que la vais a tener acá. Ya, buenísimo. En una semana. Así que ahí vamos. Nos vamos a estar esperando. Ya. Vamos a hacer un asadito y la vamos a inaugurar de inmediato. Ya. ¿Te tinca? Sí, totalmente. Coni, nos vemos la próxima semana. Ya. Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos. Y, chiquillos, próxima semana, siete días más, ahora nos vamos al taller, vamos a trabajar. Vamos a dejar la parrilla de Coni. Ya, chiquillos, ya vimos la parrilla de Coni. Nos dimos cuenta que hay una parrilla bastante grande, muy buen espacio, estamos hablando de cerca de un metro cuarenta de total. Y un caso muy especial que estamos viendo en esta situación porque en la familia hay gente vegetariana, por ende, les vamos a fabricar parrillas tanto para carne y especialmente vamos a fabricar unos segmentos especiales para varillas, para que no haya confusión de cuando hacemos carne y cuando hacemos vegetales. Lo vamos a dejar impecable, de acuerdo a lo que nos pidió Coni, y feliz de ayudarle y darle solución a su guincho. Estamos listos. Nos vemos. Ok, amigos, ya estamos listos con la parrilla. La parrilla está totalmente soldada, vamos a entregarla ahora. Esto, a la sola. Vamos a ver si es que entra bien, que esto, esto a veces, como que no entra, como que no entra, ah, entró, ahí estamos. Baja, baja, eso. Preciso. Bueno, como podemos ver aquí ya está la parrilla instalada. Esta, esta va a regular, tiene un desplazamiento hacia atrás, así que vamos a ver hasta dónde va a llegar. Que una, hasta, hasta, hasta aquí llegó. Es una distancia suficiente, así que no vamos a tener ningún problema. Además que vamos a regular la intensidad de calor con las cantidades de brasas que vamos a desplazar desde aquí hacia acá. La brasa vamos a regular con la cantidad de brasas que tenemos hacia acá. Por ende, va a pasar a un, a un segundo plano el tema de la regulación. Pero sí se usa cuando hacemos asados con carbón. Así que no, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Hay, cambiamos, hicimos esto. Se lo hicimos especialmente a la coní. Para que, porque en esta familia hay, hay vegetariano. Entonces, para darle mayor énfasis, hicimos de estas en varilla. ¿Qué es lo que, qué objetivo, qué objetivo tenemos con usar varilla versus una parrilla en B? Es que la varilla permite más absorción de sabor. O sea, la carne o lo que pongamos acá absorbe más sabor a brasa. Nosotros como Barrillas Premium entregamos dos formatos de parrilla. Tenemos la parrilla en B, que es para todos los cortes con grasa y productos marinados como el pollo o el cerdo. Los cortes con grasa, como lomo vetado, asado americano, punta de ganso, etc. Se hace con esto, porque evitamos que la grasa caiga hacia las brasas, generando mucho humo y la grasa la canalizamos a la bandeja. Tenemos también el formato que viene en varilla, también de acero inoxidable, en la cual deja el músculo que vamos a poner acá. Es más expuesto a las brasas, entregando un mejor sabor. ¿Qué tipo de carne, qué tipo de corte? Entraña, asiento, lomo liso, palanca, pescados y verduras. Ahora vamos a encender carbón y vamos a preparar la carne. Ya pasó una semana de que vinieron los chicos de parrillas premium y llegaron con un trabajo espectacular. Una parrilla que realmente superó todas las expectativas, que ya eran altas. Nunca me imaginé que iba a poder tener una parrilla que tuviera su separación para los vegetales y la carne. Y más encima me dijeron que es completamente de acero inoxidable, así que no va a volver a pasar lo que pasaba, que está todo oxidado. Así que un 7, realmente un 7. Para eso, quiero que pruebes las verduritas que tiramos inicialmente, champiñones. Solamente sal y sal de mar. Está muy bueno. Y acá tenemos unos zapallitos italianos. Y ahora se nos viene la carne, la better de este asadito. Ya, Coni, mira. Ahora que tenemos la parrilla, ya está casi lista la carne, lo que vamos a hacer, vamos a trasladar la carne acá, en varilla, para que la carne absorba sabor a brasa. Que es lo que nos va a asegurar un asado mucho más sabroso. Le vamos a dar unos 2 o 3 minutos y estamos listos. Y después la vamos a picar, la vamos a comer, la vamos a probar y estamos listos. Cerrando este capítulo y espero que te haya gustado, de verdad. No, estoy muy muy contenta, de verdad, gracias. Está espectacular. Ya, Juan. Estamos listos. Chicos, entregamos la parrilla, misión cumplida. Quedaron súper contentos, muy felices. De hecho, hicimos un asado al tiro del lomo de Tavo. Quedaron, tanto ellos y ellos quedaron felices, nosotros quedamos aún más felices porque quedamos conformes. Para eso también vamos a hacer un ritual con esta botellita, en la cual nos vamos a servir dos cortitos de whisky y eso va a ser único y exclusivamente por cada capítulo. Vamos a marcar cada capítulo, hasta que acabemos y solamente la botella va a saber cuántos capítulos vamos a hacer. Ojalá que lleguemos hasta el final. Vamos a llegar hasta el final. Y ojalá que después venga otra más. Vamos a ver otra y un barril después. Claro. Vamos a ver muchos capítulos de barril al rescate. Vamos a seguir con el ritual, vamos a traer los pasitos. Exactamente. Vamos. Vamos a marcar el inicio. Marquemos el tiro del 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 inicio. Salud. Salud. Salud por nuestro primer capítulo. Y salud por los próximos que vienen. Atento al que viene, que viene muy bueno. Y éxito. Fue muy gratificante esta nueva experiencia. Ojalá que nos puedan seguir acompañando, amigos. Sigan nuestro canal de YouTube. Ojo, atento a todas nuestras redes sociales. Chao. Vamos. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.